Junto a los revolucionarios Esta revolución no les regalará ¡Imperialistas! A los que a veces los imperialistas reclutan Para ir a luchar hacia Guinea y al Congo Sépate también Que todos los ciudadanos de este país Cuando soliciten permiso No para ir a luchar junto a los imperialistas Sino para luchar junto a los revolucionarios Esta revolución no les regalará ¡Permiso! Esta revolución no les regalará ¡Un famoso revolucionario! ¡Un famoso revolucionario! Y nosotros Podríamos contestar Todos nosotros Compañero Guevara No es la responsabilidad lo que nos preocupa Nosotros estamos responsabilizados con la revolución Y nosotros estamos responsabilizados Con la ayuda al movimiento revolucionario En la medida de nuestras fuerzas Y esa es otra de las libertades Señor Johnson Que nuestra revolución proclama ¡Esta revolución no les regalará! ¡Un famoso revolucionario! ¡Un famoso revolucionario! ¡Un famoso revolucionario! ¡Un famoso revolucionario!